Hola, muy buenas. bienvenidos al canal hoy os traigo el unboxing de un altavoz bluetooth portátil que lo he comprado en amazon está muy 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 completo lo he comprado para el uso personal y vamos a empezar a abrirlo me ha tardado un día y lo pedí a las 4 de la tarde y al día siguiente lo tenía es increíble porque con el amazon premium normalmente si compras en amazon premium pues te sale el envío gratis y el envío en un día bueno de momento aquí está abierto y como vemos es un altavoz bluetooth y bueno como podemos ver la marca de de este altavoz bluetooth es lo que explica creo que explica debe ser club por el reloj que está arriba y por eso tiene este este nombre así y aquí vemos el w 402 y abajo un número de modelo una serie un número de serie o algo bueno lo demás están las letras chinas donde no entendemos no entendemos nada y ya está bueno este es el altavoz y está muy bien tiene muchas entradas y aquí vemos los vatios aquí tiene 5 vatios y las dimensiones pues las podéis ver aquí y la batería de 1200 miliamperios ahí están las medidas 166 gramos se puede llevar bien en la mano y bueno aquí en de 2 a 3 horas el tiempo de carga y reproducción de música entre 4 y 6 horas y bueno aquí el bluetooth creo que la distancia hasta 10 metros por aquí debe ser lo que es el bluetooth y bueno aquí está lo que es este este altavoz bluetooth está muy bien muy bien de precio os pondré el link de la tienda aquí abajo en la información del vídeo y bueno por el precio que tiene y todas las características que tiene está muy bien y vamos a abrirlo a ver cómo es aquí vemos el paquete pero vamos a tirar hacia un lado aquí vemos que tiene una guía de usuario que esto está todo en inglés y aquí vemos que trae otra caja dentro seguramente sea el cable vamos a ver qué es vale esto es bueno aquí vemos el cable que es el usb 2.0 normal y corriente lo que no nos lleva es cargador que bueno deberemos de tendremos que usar el cargador de nuestro teléfono que también nos vale y aquí vemos otro cable que es el cable de auxiliar para ahorrar lo que es energía del altavoz porque es inalámbrico y va con bluetooth y eso trae un consumo pues con este cable lo conectamos a lo que es el teléfono móvil o a cualquier reproductor que tenga esta salida jack de 3.5 y lo conectamos al bluetooth este y ya no hace falta que lo pongamos en modo inalámbrico en el bluetooth vale esto es todo lo que trae luego aquí nos viene una toallita también aquí vemos la toallita que nos regalan para limpiar el display que es de la marca yo acá yo cao bueno por lo menos algo nos han regalado la tienda y vamos a ver un poquito las especificaciones que tiene aquí en la caja y vemos que tiene conexión wireless teléfono tarjeta soporta entrada de de auxiliar radio fm que está muy bien ya os he dicho que es muy completo y tiene lo que es radio fm mp3 usb tiene reloj tiene despertador tiene entrada de tarjeta y también es bluetooth y también puede recibir llamadas y usarlo como manos libres está muy bien está bastante bien os dejaré el enlace de la tienda donde lo he comprado que es en amazon os dejaré el link debajo de la descripción del vídeo y bueno vamos a ver el altavoz como podemos ver es de color negro y es muy muy chulo aquí vemos un display que tiene la parte de arriba y es muy chulo es negro aquí se ve reflejado lo que son los altavoces y el bajo que es para que suene más grave y vemos aquí que tiene como unas gomas que es para que no se mueva cuando está sonando bastante alto encima de una mesa y vemos en la parte de atrás las entradas que trae como vemos aquí trae a ver si podemos enfocar ahí vemos que está el apagador encendido para una tarjeta micro sd un usb tiene también entrada auxiliar y un led que nos indica si está cargando o está cargado y lo que es el usb el micro usb para lo que es la carga y no sé si tiene algo de memoria adentro creo que no bueno pues vamos a encenderlo con el botón de atrás vamos a darle a long y bueno como vemos como siempre nos pasa bueno siempre me pasa a mí viene totalmente descargado y vamos a tener que cortar el vídeo y voy a tener que cargarlo un rato bueno pues lo acabo de cargar he estado unos 20 minutos cargándolo y parece que ahora funciona como vemos aquí está el on off lo encendemos aquí salen unas letras en el display y bueno sale una hora podemos configurar lo que es la hora en el display lo primero que vamos a hacer es emparejar lo que es el el teléfono vale aquí nos dice que está activado el bluetooth vamos aquí vale aquí vemos el bluetooth que ya está conectado ahora está vinculando lo que es el bluetooth vale acaba de conectarse y el volumen vamos a darle un poquito menos de volumen parece que está muy alto y ya tenemos emparejado lo que es el bluetooth con el teléfono vamos a ir a a probar lo que es la música bueno pues vamos a probar lo que es una canción vamos a darle al play y aquí como vemos el volumen dejando apretado el volumen se baja o se sube hay que dejar lo que es presionado un rato la verdad es que suena muy muy fuerte suena bastante fuerte lo que es el sonido esto llega a 15 de volumen luego lo podemos ir subiendo por el teléfono vamos a alejarlo un poco y aquí vamos a ver un poco y aquí esta muy bien suena muy muy fuerte eh No creía que iba a sonar tan fuerte El volumen es muy muy fuerte Vamos a probar La función esa de la radio A ver si funciona Creo que no va a encontrar ninguna Porque creo que esto hace la antena No sé Me da la sensación de que esto También hace la antena Vamos a probar Sí, efectivamente Este cable también Aparte de ser el auxiliar Ya vamos escuchando las emisoras Como las encuentra Y hace de antena a la vez Otra cosa que sabemos Vale, pues ya está Aquí vamos cambiando las emisoras Que se ha guardado automáticamente Está muy bien Bueno, pues la verdad es que suena bastante bien La radio Coge bastante Lo que son las emisoras Bastante bien Esto hace la antena Está muy bien Muy completo Tiene radio Tiene bluetooth Tiene entrada USB Entrada tarjetero Tiene radio Tiene arma Entrada auxiliar Y bueno Muchas funciones Para el precio que está Está muy muy bien Os dejaré lo que es En la descripción del vídeo La tienda donde lo he comprado Está muy bien de precio Y si sois Amazon Premium Pues en un día Lo tendréis en casa Y bueno Esto es todo Esto es todo lo que trae Y bueno Hasta aquí ha llegado lo que es este unboxing Ya sabéis que le podéis dar un like Si os ha gustado el vídeo Y si podéis suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Chau Chau